El pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Va musicando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flautín Del pastor Ay, ay, ay Canta así El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar a su rebaño Con su flautín va llamando Una a una a sus ovejas Y les va comunicando Comunicando sus goces y sus tristezas El flautín Del pastor Del pastor Ay, ay, ay Canta así Que se está ocultando su rebaño Gracias por ver el video.